Hemos ido unos pocos de aquí de Guadaluca a comprar paomos de esos del dandy francés, de esos cacereños a Peixón de la Butarda de Tuduce. Y nos vamos a tener para acá y hay una huelga de todos los agricultores porque esos paomos se están comiendo los chicheros que han plantado aquí Guadaluca y se están comiendo hasta las papas. Hasta las papas se están comiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!